Yo les dije que este capítulo era apropiado para tomar en cuenta porque son aplicaciones en electrónica, en comunicaciones y en sistemas de potencia. Por eso es que es importante repasar esto. Y además otra cosa, el circuito eléctrico, como normalmente lo conocemos, como fasores, si lo ponemos ya en comparación con el grado de aplicaciones que tiene, es un 50% del estudio de los circuitos eléctricos y sus aplicaciones. Los fasores, entonces, 50%. Y otro 50% está en las aplicaciones de las respuestas en frecuencia. Yo les dije eso. Es importante que veamos, cambiemos el switch, pasemos a la otra, a la frontera y vamos a la frecuencia. Aquí está la justificación de lo que les dije. Vamos a ver las aplicaciones. Ya, el programa PSPICE tiene una especialidad. Ya, aquí estamos viendo que hay unos comandos que se pueden utilizar para hacer qué? Para hacer la graficación de las respuestas. aquí están todos. Están llamados todos a conocer este programa, el PSPICE. Entonces, mire, puede ser lineal, la frecuencia se varía linealmente. Hay mucho para leer acá. Como estamos hablando de los logaritmos, mire, hay que hablar de las décadas, logaritmicamente. Entonces, los invito a que vean toda esta parte del PSPICE. El programa PSPICE-AD genera una salida gráfica. Y ahí nos va a dar la amplitud de la senoide, la fase de la senoide, y si hablamos de decibeles, ya estamos en la respuesta, ¿no? ¿Se acuerdan? 20 logaritmos de la amplitud. Esto, esto lo hace el PSPICE. Miren este circuito, este circuito tiene una resistencia y una resistencia en paralelo con una capacitancia, una entrada y una salida. Entonces, si queremos ver la ganancia, salida, sobreentrada, ¿sí? Usamos, usamos todas las leyes de los circuitos para relacionar. Y, aquí está. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a normalizar, ¿se acuerdan? Dijimos eso. Entonces, normalizamos para que aparezca A más j omega. Entonces, ya tenemos aquí la respuesta normalizada. Aquí se llama función de transferencia. Podría ser también ganancia, ¿no? La ganancia de la tensión de salida sobre la entrada. Bueno, entonces, ya, esta es la función que vamos a trabajar en el PSPICE. Mire, usamos, usamos una tensión de un voltio y fase cero. Estamos simulando aquí la tensión de la fuente. Y R1 y R2 y el capacitor. Y ponemos una fuente de tensión para observar. Lo que queremos observar es la tensión de salida, ¿no? En el capacitor. B es la tensión de salida en el capacitor. Y la frecuencia, miren, en 90 grados, ¿se acuerdan? 90 grados y va cayendo. La frecuencia de la señal, de las dos señales. Diagrama de magnitud, inciso A, está en función de omega. Y diagrama de fase, entonces, gracias al PSPICE con el, con el, con el comando M, el comando AD, el PSPICE AD se ha graficado para este circuito la tensión, la relación que hay de la tensión, o sea, H. Esta sería H. Esta sería la función H de omega. Y aquí está omega. Pero en realidad estamos usando H de F. Y aquí no usamos, aquí usamos F. No estamos usando omega, estamos usando frecuencia, lineal. Esta sería la, la magnitud, ¿no ves? Y aquí va a ser la fase. En función de F. Esto, gracias al comando MD, para graficar esto. Ya, otro ejercicio. Tenemos la entrada y tenemos la salida. Para practicar, vamos a ver, aquí tenemos un, un circuito en, paralelo, con una, resistencia que está a la salida. O sea, V O es la tensión que hay en la, en la resistencia. Si por aquí pasa una corriente, ese va a ser V O. V O, pero lo vamos a medir aquí, en los extremos. Entonces hay que ver cuánto es esa corriente. Eso lo relacionamos, y tenemos ya la frecuencia. Esto sería entonces H de F. Esta es la magnitud. Y aquí tenemos H de F. Así lo muestra el P-Spice, en la frecuencia lineal. Con P-Spice se tiene esta respuesta. Bueno, ahora nos pide diagrama de Bode. Diagrama de Bode de ganancia y de la fase. A ver, Bode era con frecuencia angular. Pero vamos a ver si también el P-Spice trabaja con la lineal. Se relaciona a través de 2P omega, ¿no? Análisis, análisis de simulación. Aquí están los comandos, análisis, ajustes. Entonces, aquí mire, de 100 a 10 kilohertz, pasando por 1. Aquí habrían una década, ¿no? Aquí hay una década, 10, y aquí hay otra década. 100 por 10 mil. 1 por 10, 10 mil. Y aquí serían las bases. Todo negativo, ¿no? Para abajo, entonces. Sería Fide Hertz. Y aquí HD de HD First. Y a mí ven aquí solamente estamos viendo un estamos viendo un pequeño un pequeño un pequeño intervalo, no más. Este circuito de acá la tensión en el capacitor varía en este rango lo más. No, no muestra más. Otro. Tengo una fuente de corriente y voy a la corriente que circula por acá. Cuando vengo por acá la corriente cae aquí la tensión y yo voy a ver la forma de relacionar ahora. B tal vez primero haya la I y O con la I de entrada con la I de la fuente y después paso por ley de Ohm, ¿no? A B O. Entonces, miren, aquí hay más A que está midiendo desde 1 hasta 100. Dos décadas. Aquí también dos décadas. Ya, este sería el mundo de la frecuencia considerando el P Spice. Están los diagramas de Bode, diagramas de magnitud y diagramas de fase. Esto es así en función de F y esto es H en función de F. Ya, veamos que esto es más amigable, tal vez o se pueda tener más acceso a esto, MATLAB, sus comandos de MATLAB, el comando Bode genera el diagrama para la fase, para la función de transferencia. Entonces, el formato Bode hay que meter el numerador primero, el numerador y luego el denominador. pero se hace un cambio de variable. Se coloca S, el rango de frecuencia y el número de puntos se selecciona de manera automática. O sea que el programa va a seleccionar el rango. Utilizando los comandos siguientes se generan los diagramas de Bode como se muestra en esta figura. Logs, logaritmos, log espacios de logaritmo es uno para generar la frecuencia espaciada logarítmicamente y se puede usar el comando semi-log para generar una escala semi-logaritmo. Logaritmo completo estos son logaritmos y semi-logaritmo hay dos funciones que usted puede elegir dos comandos. Y ahí en el numerador y en el denominador usted tiene que especificar H. Todos los los aquí por ejemplo va a decir usted 200. 200 S y abajo S cuadrado y luego determinar el diagrama de el diagrama el dibujo del diagrama de Bode Entonces usted también puede simular puede tener una una respuesta escalón Y de T un sistema en la salida normal cuando X de T es la función escalón unitario Ya veamos aquí el comando step step significa paso es un paso un escalón Usted utiliza el comando step y está haciendo un escalón Entonces el rango del tiempo se selecciona automático Por ejemplo considera el siguiente sistema de segundo orden Este es de segundo orden con la función de transferencia de este tipo Entonces usted tiene que meter numerador le pone el 12 no hay más y en el denominador le pone los le pone los coeficientes 1 3 y 12 dejando un espacio punto y coma y que era step significa que es escalón unitario step escalón unitario usted le dice que quiere esa es la entrada y el programa va el comando y sin va a generar la el comando y sin es más general que para cualquier tipo de entrada que esté esta calcula la respuesta en el tiempo de un sistema a cualquier señal de entrada y sin corriente de simulación es más general que la que la tenemos del denominador x y t veamos cómo hace acá ya para la función mire le va a meter una señal 10 e a la menos t por u de t hay que meter eso acá en x 10 por exponencial esta es la función de entrada en el numerador aquí hay 1 y hay 4 y en el denominador es un es un de tercer orden entonces 1, 2, 5 y 10 sacamos de acá 1, 2, 5, 10 introducimos todos estos datos al MATLAB y le decimos que queremos la salida queremos la salida a la a la entrada y 5 tenemos numerador denominador el x y t y queremos que plote que nos diga t, x, t y e automáticamente x y t es la exponencial ¿no? esta es la exponencial x y t nos está dando el dibujo y de t es la salida que era lo que nos queríamos ver la salida es una onda oscilatoria creciente entonces ya x, t y e le dijimos que plotee ¿para qué? para la variable t para la variable t t, x y t entonces esto está en función del tiempo ¿sí? en función del tiempo en función de omega o paremos aquí necesito que alguien me retroalimente en función de t o en función de omega o en función de f quispe vera yosué quispe vera yosué segundo llamado quispe el tercero lo voy a notar si no me responde tercero quispe vera yosué ¿está ahí o no está? ya ponga su micrófono ya estábamos queriendo mostrar el resultado de un ejercicio del libro estamos viendo el matlab y según los comandos según los comandos que están ahí disponibles vemos que hay una posibilidad de graficar el x que es la entrada y que es la salida y pero lo que lo que no no decimos es si estamos graficando tiempo o estamos graficando frecuencia vamos a volver a la vamos a volver a la ultimita este estamos graficando ¿qué es aquí? tiempo x de t el u de t es una señal que está en cero y una señal que es así cero antes de cero y después escalón uno o uno para mayor de cero entonces esto es tiempo ya tiempo tiempo por eso es que esto es tiempo y no es omega josué 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 bueno quedó claro entonces estamos ahorita estamos estamos viendo la aplicación de de MATLAB no para las respuestas en frecuencia sino para el cálculo en función del tiempo ¿ok? ¿entendido? sí listo ya ahora vamos a ver vamos a ver las aplicaciones que ya les comenté que son circuitos resonantes es lo que están aplicando resonancia y cuando se aplica resonancia en ese momento suceden cosas importantes en el circuito aplicaciones de circuitos resonantes y filtros y filtros se usan particularmente en la electrónica en los sistemas de potencia y en los sistemas de comunicación hay un filtro de un filtro de muesca se llama lamentablemente hay acoplamiento así estas son una lo está haciendo imperfecto esta se llama muesca estas muescas con un filtro rechazabanda se sacan todas estas frecuencias que están aquí alterando la onda cenoidal ¿ya? y con una frecuencia de corte en 60 Hz puede ser también 60 o puede ser 50 Hz se puede hacer un corte para que esto ya quede limpio se saca la interferencia esto produce la radio la interferencia de radio puede utilizarse para eliminar el ruido en las líneas de potencia de 60 Hz en diversos circuitos electrónicos de comunicación el filtrado de las señales en los sistemas de comunicación es necesario para seleccionar la señal deseada ¿se acuerdan? la palabra sintonizar usted va a sintonizar la frecuencia deseada omega o f no importa cuál de las dos pero la deseada mediante filtros entonces vamos a usar unos filtros radios receptores que vamos a explicar más adelante en esta sección se considerará aplicaciones prácticas de los circuitos resonantes y dos de los filtros entonces resonante es para sintonizar resonante resonancia es para sintonizar y para y para bloquear filtrar filtros ¿no ves? a mí de ustedes estamos filtrando dice la muestra estamos sacando lo que no están dentro del parámetro entonces filtrar es sinónimo de separar ya y esto vamos a hacer dos aplicaciones y una de resonancia vamos vamos a sintonizarnos receptor de radio ya entonces pueden pueden haber la resonancia puede ser ¿no? usted puede tener LC este es un circuito el LC o también puede ser estos tres estos dos tipos de circuitos son los que van a resonar aquí está B aquí está B puede ser serie o paralelo esos son los que van a resonar y va a haber un la sintonía en ese punto de la resonancia resonancia aquí no hay filtro después vamos al filtro entonces vamos la onda de radio entrante de amplitud modulada AM son los kilos no miles son los kilos no los kilos kilo hercios hay miles de señales ahí pero hay que separarla aquí viene toda la señal todas vienen acá radio L1 radio L2 radio todas estas radios están transmitiendo vienen en el paquete se llama portadora y hay que sacarle hay que separar la que queremos sintonizar miles de ellas vienen empaquetadas en las estaciones que proveen de distintas estaciones transmisoras se reciben por medio de la antena aquí está la antenita que recibe la señal de la portadora y hay que filtrar separar sintonizar entonces necesitamos un circuito resonante o un filtro pasabanda resonante o un filtro pasabanda que deje pasar solamente señales en una banda esto era el pasabanda aquí rechaza aquí rechaza y aquí deja pasar entonces aquí se acuerdan omega 1 y omega 2 en esta banda vamos a hacerla aquí vamos a hacer que la resonancia sea en un valor por acá la señal elegida es débil y se amplifica por etapas con el objeto de lograr una onda de audio frecuencia audible de este modo se tiene un amplificador de radio frecuencia aquí está un amplificador de radio frecuencia un amplificador ya saben ustedes es un un elemento que B de salida va a ser igual a K por B de entrada entonces estamos amplificando ya amplificamos y como era era débil ahora va a ser 800 kilohertz amplifica y por aquí le manda a sintonizar a este dispositivo un mezclador de tal forma y a veces vamos a explicar y aquí vamos a tener 455 kilohertz de aquí de la portadora hemos elegido esta que era de 4.555 kilohertz esta de aquí la que estamos recibiendo después de estos amplificaciones todos estos son elementos de la radiorrecepción 4.555 ahora aquí esta es una frecuencia intermedia FI etapas de amplificación de frecuencia intermedia mire estamos manteniendo ese valor y tenemos que llegar al espectro audible o sea hasta aquí viene la señal de la radio pero de aquí hay que llevarla sacarle lo audible lo que está en 5 kilohertz entonces lo pasamos a a lo audible a 5 kilohertz y lo volvemos a aumentar otro amplificador pero ya de audio esto era de radiofrecuencia este de audio esta de los 5 kilohertz ya van a salir al altavoz al parlante este sería un diagrama de bloque simplificado de un receptor AM super heterodino entonces 540 a 1600 era la radio AM necesitamos un mezclador de frecuencia o circuito heterodinio la señal intermedia es 455 para producir la frecuencia de intermedia constante se acopla mecánicamente ahí va a haber también aquí va a haber un aquí vamos a hacer un detector con capacitores variables capacitores variables esto dice aquí un oscilador local en sintonía con el amplificador de RF produce una señal RF que se combina con la onda entrante mediante un mezclador de frecuencia para producir la señal de salida que contiene la suma antes aquí arriba decía para producir la frecuencia FI constante se acopla mecánicamente dos capacitores variables independientes son dos capacitores aquí se va a hacer variar esto es lo que usted tiene una perilla y al mismo tiempo los dos lo va a sintonizar usted está llegando a la resonancia aquí quiere hacer un circuito resonante ahora vamos a ver por ejemplo si el circuito resonante se sintoniza para recibir una señal de 800 kilohertz ya aquí estamos cambiando esto si queremos 800 kilohertz el oscilador local debe producir 1255 de modo que la suma más 800 sea 2000 y la diferencia 455 de frecuencia estén disponibles a ver entonces aquí está 1255 1255 y 800 hay acá entonces ¿cuántos están? 455 es el rango que puede captar 455 este se llama el ancho de banda en ese ancho de banda podemos captar entonces sin embargo en la práctica solo se utiliza la diferencia entre 455 solamente 455 no no todo no toda esa amplitud esta es la única frecuencia a la cual se sintonizaría en todas las etapas de la frecuencia intermedia independientemente de la estación sintonizada la señal de audio original contiene la inteligencia se extrae de la etapa del detector este elimina básicamente la señal y deja la señal de audio para amplificar al altavoz o sea aquí hay una inteligencia entre comillas ¿no? vamos a tener solamente audio ya limpio que aquí dice vamos a tener una inteligencia suficiente para dejar pasar las señales de audio el principal interés aquí es el circuito sintonizador para el receptor de radio M ¿cuál es ese de aquí el sintonizador? es el sintonizador este es el que manda este lado aquí vamos a sintonizar con el mezclador y vamos a eso es el principal interés para esta aplicación el principal interés aquí es ver el circuito sintonizador para el receptor de radio M la operación del receptor de radio FM es diferente a la de la etapa AM analizando aquí en rango de frecuencia muy diferente sin embargo la sintonización resulta similar AM y FM son diferentes los procedimientos pero el sintonizador es similar el sintonizador es similar sin embargo el sintonizador resulta similar ¿cuál es el sintonizador? es este de acá 1255 mire este es un espectro 1255 más 800 2055 y ya estamos acá haciendo las cuentas 475 aquí está 455 y la magia está aquí la magia que solamente vamos a tener audio de 5 kilohertz ya los que van a estudiar comunicación van a volver a ver esto y va a estar muy ya van a saber que de dónde viene esto del circuito resonante vamos a los números tengo tengo una una inducción una resistencia y un capacitor resonancia en paralelo ¿sí? tengo la antena y tengo conexión a tierra y tengo un amplificador solamente me interesa la parte de la resonancia aquí me interesa la resonancia entonces yo voy a sintonizar aquí dice ¿cuál es el rango del capacitor para obtener la frecuencia resonante ajustable desde un extremo de la banda AM hasta el otro? el rango va a ser un valor máximo y un valor mínimo entonces vamos a buscar primero 540 es el mínimo de AM y 1600 es el máximo vamos a ver cuánto tiene que ser el valor de la capacitancia para el mínimo y cuánto para el máximo aquí está C despejamos de la fórmula y ya ya aquí tenemos el máximo para el máximo 1600 9,9 nanofaradios y para el mínimo 86,9 nanofaradios ese es el rango que tiene que tener el máximo y mínimo para ajustar el capacitor variable ¿cómo sería esto? ¿cómo se imaginan ustedes esto de acá? de acá a acá yo puedo tener serie de A a B yo puedo tener ¿y cómo es que yo puedo variar esto? ¿cómo se varía esto? entonces se trae aquí una punta y aquí aquí se ponen terminales acá va este aquí vamos a hacer una conexión entonces esto va a hacer mecánicamente va a haber una posibilidad que haga usted esto moviendo un rotor aquí usted puede variar entonces aquí con un rotor un tambor usted puede variar C entonces C1 le aumenta C2 C3 C4 Cn usted puede variar la cantidad de de la capacitancia total agregando elementos chinitos a esta a la terminal entre A y B y así usted puede hacer con dos rotores digo ¿no? con dos rotores de forma simultánea digo usted hace un maneja eso ya esto sería entonces algo más práctico ¿no? vamos a hacer una sintonización para que luego mandemos al amplificador y luego ya sabemos ese proceso teléfono de tonos para teclas estos ya son teléfonos que ya están pasados de moda ¿no? son pulsadores ahora se sigue usando digitales teléfonos digitales lo que vamos a hacer aquí es cuando usted pulsa dos dos teclas va a filtrar y esa señal va a llegar a si usted toca esa señal ¿qué hace? está combinando dos señales aquí 941 y 1000 si usted toca esta señal está combinando esto más esto entonces tiene usted un así como yo quería hacer aquí con el tambor usted puede hacer aquí puede conectar aquí puede conectar usted capacitores eso también sirve para un panel de control ya el arreglo proporciona 12 distintas señales 1 2 3 4 5 6 12 señales ya están ya están combinadas esta con esto se vamos a ir combinando el teclado cuenta con 12 botones arreglados en 4 hileras y 3 columnas el arreglo proporciona 12 distintas señales y utiliza 7 tonos divididos en 2 grupos el grupo de baja frecuencia 69 a 941 baja frecuencia frecuencia de banda baja y el de alta frecuencia de 1200 a 1400 al oprimir un botón se genera una suma de dos senoides mediante un único par de frecuencias entonces suma el 6 va a sumar 770 más 1400 6 770 más 1400 suma dos señales senoidales cuando el que cuando el que llama marca un número telefónico se transmite un número de señales a la central telefónica donde las señales de tonos por tecla se decodifican para detectar la frecuencia que contiene o sea hay que decodificar esos esos códigos la figura 1465 es un diagrama de bloques de cómo se detectan esas señales la decodificación las señales se amplifican primero hay que amplificarlo aquí está las señales que vienen de acá del teclado se amplifican y tenemos filtros pasa baja y filtros pasa alta tenemos limitadores y aquí estamos ya en condiciones de 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 decodificar entonces la que venía del BP1 de 1 ya esa señal esa combinación que venía sabemos que tiene este valor ya viene viene de de acá 691 y luego tenemos la otra que viene de 770 la otra viene de 8 ya están aquí las señales del grupo bajo ya están acá y lo mismo van a llegar aquí las señales del grupo alto todo esto ya está común con amplificación con filtro viene bien filtrado que hay que hacer ahora vamos a meterlo a un a un ya pasa por el detector ahora hay que sumar estas para tener las la acción que esperamos a cada filtro le sigue un detector D aquí están los filtros y un detector aquí está el detector o sea hay filtros ya filtros de banda anchos de banda y el detector que se energiza cuando su tensión de entrada excede a cierto nivel la salida de los detectores proporcionan las señales de CDE requerida que se necesitan mediante el sistema de comunicación para conectar al que llama con el que recibe entonces estas son señales senoides y otra vez vamos a ¿se acuerdan lo que le dijimos? vamos a la salida de los detectores proporcionan las señales de corriente directo los detectores aquí van a haber señales de corriente directa que se van a sobreponer sobre estas señales senoidales y la señal es la corriente directa requerida que se necesitan mediante el sistema de comunicación para conectar al que llama con el que recibe la llamada aquí hay entonces todavía hay una corriente corriente directa más la corriente senoidal a ver veamos este ejemplo vamos a tenemos un ancho de banda RLC en serie vamos a diseñar un pasabanda este es un pasabanda pasabanda solamente vamos a diseñar un pasabanda aquí vamos a ver la corriente directa carácter a ver el filtro pasabanda es el circuito LLC de la figura 435 la de arriba ¿arriba? 465 ¿no? ya aquí utilizando un resistor de 600 ohmios miércoles resistor estándar 600 grande es una resistencia grande esto es para limitar la corriente y la tensión esto es para limitar la tensión porque R por I la tensión va a ser la corriente vamos a limitar la corriente y aquí está el circuito vamos a hacer uno de esos el D ya B2 el B2 es este de acá 770 aquí está entonces vamos a ver eso el filtro pasabanda de la figura 1435 está por arriba el filtro está por arriba ¿no? el filtro está por arriba ¿no? puesto que el filtro el filtro pasabanda 2 dejará pasar 697 este va a ser nuestro objetivo dejar pasar 697 entonces nos preparamos 697 hasta 852 y tenemos una ¿se acuerdan? hay fórmulas para esto la del centro va a ser 770 el bando el ancho de banda ya tenemos fórmula va a ser de radianes por segundo luego conocemos la resistencia y el ancho de banda hallamos la inductancia conociendo la inductancia conociendo la resistencia conociendo la inductancia conociendo la la frecuencia angular central o conociendo esto o conociendo todo ya tenemos el valor de la inductancia la pregunta era utilizando el receptor de 600 ohmio que se emplea en el circuito telefónico y un circuito RLC en serie diseñe el filtro pasabanda ¿qué significa diseñe el filtro pasabanda? hay que conozco R tengo que hallar L y luego hallo C entonces de nuevo con las dos frecuencias hallo el ancho el ancho utilizo en B y con R conocido ya encuentro 2 y aquí con la L conocida encuentro C he diseñado el circuito RLC entonces estos tonos solamente estamos estudiando la parte la parte del filtro de pasa pasa baja o sea las que están cerca de cero se llaman pasabaja y las que están muy altas se llaman pasahalta bueno todavía aquí no hemos demostrado nada que hay una señal de corriente directa a ver si el otro ejemplo habla de eso ahora veamos otra otra aplicación muy bonita red de separación de tonos cuál es lo contrario de mezclador es la separación usted mezcla suma y la separación es al revés rechaza o saca o no que no que los tiene que eliminar separa otra aplicación común va a ser los filtros de separación ya que acopla un amplificador de audio de altavoces de frecuencia alta y baja aquí tenemos un un altavoz de frecuencia alta y frecuencia baja que vamos a hacer aquí la vamos a separar usamos un capacitor para 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 S1 y un inductor para las otras para las bajas inductor y para las altas capacitor entonces tenemos dos circuitos que vienen mire R RC y LC en su conjunto este es un RLC de propósito general no es ni serie ni paralelo porque tenemos ahí una resistencia de por medio no se puede no es ni serie ni paralelo esto es un mixto ya no vamos a queremos hacer eso queremos hacer una no mezclar queremos separar la red consta básicamente de un filtro RC y de un filtro RL pasa altas y pasa baja el RC pasa alta y el RL pasa baja dirige las frecuencias mayores a una frecuencia de cruce determinada frecuencia de curso va a haber aquí un valor que va a dirigir hasta un valor se dirige al circuito de alta y hasta otro valor al circuito de baja dirige las frecuencias mayores a una frecuencia de cruce determinada hacia el altavoz de alta frecuencia y las frecuencias menores FC al altavoz de baja frecuencia esto es lo que va a hacer estos altavoces se han diseñado para obtener ciertas respuestas en frecuencia el de frecuencias se llama WFER se diseña para reproducir la parte baja del espectro de frecuencia WFER hasta aproximadamente 3 kHz y el otro Twitter es el que va 3 kHz hasta 20 kHz para las altas es posible combinar los dos tipos de altavoces para reproducir el rango de audio completo de interés y proporcionar una óptima respuesta en frecuencia o sea aquí vamos a mezclar después viene separado y lo podemos mostrar en dos parlantes distintos pero aquí dice el altavoz de frecuencia alta puede reproducir frecuencia de audio y aquí es posible esta sería una aplicación adicional es posible combinar los dos tipos de altavoces para reproducir el rango de audio completo de interés y proporcionar la óptima frecuencia de respuesta o sea que tengo un filtro pasa alta y pasa baja pero ellos se acuerdan que dijimos allá en Bode se puede combinar si yo sumo el uno con el otro y están opuestos o se anula o se puede o puede ser que deje pasar todo y ya me acuerdo que eso habíamos hablado en el diagrama de Bode esto sería un interés audio completo de interés al sustituir al amplificador con una fuente de tensión aquí ¿cómo se puede sustituir el amplificador con una fuente de ¿cuál es el amplificador? al sustituir al amplificador con una fuente de tensión el circuito equivalente aproximado de la red es el que se muestra en modelo equivalente la red y el modelo equivalente inciso B entonces este es este es por separado físicamente pero podemos hacerla lo que decíamos aquí inciso B al amplificador con una fuente de tensión aquí está la fuente de tensión es posible al circuito equivalente aproximado de la red de separación se muestra en la figura 4 64 66 B donde los dos altavoces se modelan mediante resistencia el el altavoz el parlante se lo va a simular como una resistencia resistencia parlante 1 parlante 2 y los inductores este es el equivalente como un filtro como un filtro pasa altas la función de transferencia ya la conocemos esta de acá y la pasa baja ya hemos estudiado esto hemos estudiado cuando hablamos de cuando hablamos de los filtros resonantes ya sabíamos cómo construir estos era un filtro RC y aquí el otro era RL RC y el otro RL aquí está RC y RL estas son sus funciones de transferencia y las vamos a dibujar mire lo que decíamos ahorita si sumamos están separadas pero en algún momento las estamos juntando en la en la frecuencia de cruz este es el interés ¿no? que podemos hacer en algún momento esto es baja frecuencia baja frecuencia y esto es alta frecuencia los valores de R1 y R2 y R y L y C pueden elegirse de modo tal que los dos filtros tengan la misma frecuencia de corte lo que se conoce como frecuencia de cruce ¿sí? se diseña para que todos estos parámetros medien la frecuencia de corte idéntica en los dos en las dos ramas el principio que está detrás de la red de separación se utiliza en el circuito resonante de un receptor de televisión o sea que esto es aplicación de TV donde es necesario separar las bandas de video y audio de frecuencia portadora la frecuencia portadora es la que viene viene un paquete ¿no? de información aquí sacamos sonido y sacamos video esa sería la aplicación la banda de frecuencia inferior 30 Hz hasta 4 MHz se canaliza hacia el amplificador de video del receptor en tanto que la banda alta se canaliza hacia el amplificador de sonido del receptor ¿qué tal jóvenes? ¿o qué hemos aprendido? oigan interesante ingeniero mire mire de lo que vimos al comienzo también se puede usar en las radios el anterior era en la radio y este para sintonizar radio y este para separar la imagen con el sonido o sea TV es el segundo y el primero es radio este era radio mire este es radio y este era teléfono el primero era radio este era una radio teléfono y este es el el televisor mire mire como con un circuito simple usted está explicando lo que puede hacer dos altavoces y un trabajo aquí de separar bueno esto me gustó mucho me gusta descubrir las cosas difíciles con fórmulas sencillas o sea gracias a que estos modelos matemáticos que son los circuitos aplican todo antes de irnos a un receso escuchen esto la red de separación de la figura 1466 se supone que cada altavoz actúa como una resistencia de 6 ohmios o sea los altavoces tienen 6 ohmios están modelados se termina L y C para tener una una frecuencia de corte dijo que hay que tener este valor vamos a diseñar con esto como tenemos R1 no conocemos C despejamos C una frecuencia para filtros pasa baja tenemos fórmulas la frecuencia de corte disculpe Inier está compartiendo su pantalla perdón me emocioné oiga vale disculpe ya para este ejemplo el resistor la resistencia que son los parlantes van a ser los mismos 6 ohmios los dos parlantes queremos hallar la frecuencia de corte eso es importante vamos a y vamos a hallar eso entonces con con la fórmula 2pi por f 1 sobre r 1 c aquí despejamos c y tenemos datos 2pi la frecuencia de corte va a ser 2, ah ya dada la frecuencia de corte cuánto vale c y cuánto vale l eso es diseño para una frecuencia de corte calcule c y l entonces aquí tenemos la frecuencia de corte sabemos que 6 10,61 microfaradios y acá usamos la otra fórmula reemplazamos la misma resistencia que vale 6 la frecuencia de corte es la misma antes del receso usted dice que necesita 10,6 y 3,82 antes del receso jóvenes una pregunta para que usted cree que va a ir a la radiotécnica y va a encontrar este valor de capacitor usted cree que va a llegar 3,82 que se hace difícilmente hay esos valores en la tienda entonces que va a comprar uno el más próximo ¿lo ves? y cuál es el riesgo entonces para que mi cálculo con decimales si no se encuentra ¿qué opinas? antes de irse una opinión y nos vamos bueno yo tenía pensado en comprar algunos valores para que ya sea en serio un paralelo fusionarlo para llegar a dicho valor ¿no? o sea arranca por un aproximado el que el que compra el que va a buscar no es así con decimales entonces usted va a traer un aproximado y y según el ejercicio aquí tiene que ser para que la frecuencia de corte sea igual en ambos circuitos tiene que ser la misma me deja que pensar oiga me deja que pensar yo no soy del área pero me deja que pensar ¿cómo sería el diseño si yo no no puedo no hay personalizada la resistencia no hay o habría no habría pero creo que haciendo paralelo pero igual va a ajustar va a ajustar esos decimales si yo le dejo eso porque cuando llegue el momento seguramente no es esto es tan esto es académico no es didáctico ¿cómo será no? a mí me exige el diseño 10,61 y 3,82 entonces les dejo eso para que si lo pueden comentar con otros alumnos que ya hubieran llevado electrónica radiofrecuencia les dejo eso y me comentan después en la próxima clase en otro momento ¿ya? como inquietud nomás ¿listo? ok listo llega le encargo tienen 10 minutos vamos a continuar con otro tema hasta aquí era radiofrecuencia jóvenes no respuesta en frecuencia nos vemos en 10 minutos vayan a descansar coca cola café ya venga le tenieron